AXN se traslada a Estados Unidos para asistir al rodaje de Castle Una serie del género policiaco que se desarrolla en la ciudad de Nueva York Pero ni esto es Nueva York, ni la serie se graba en la Gran Manzana Sino en Los Ángeles, California, ciudad de las estrellas Sede de la industria del cine estadounidense y productora de series tan divertidas como esta Nos encontramos ya a los estudios de Castle y nosotros queremos colarnos para enseñaros cómo y dónde se graba esta serie ¿Quieren acompañarnos? ¿Quién es que Castle está basado en la ciudad de Nueva York? ¿Quién es que Castle está basado en la ciudad? Pero nunca fue fuera en el campo, nunca tuvo la oportunidad de salir y hacer investigaciones En la mitología griega, las musas serán consideradas diosas inspiradoras En esta serie es una joven y atractiva detective de policía Hola, quiero que sepas que no he tenido nada que ver con esto No hay por qué dar explicaciones ¿En serio? ¿En serio? Y ahora si me disculpas tengo que seguir con mi entrevista ¿Qué? Maldo Maldo Me creo que originalmente ella está muy desacombrada con el concepto de ser una mujer ¿Vamos a su próximo personaje, la inspectora Beckett? Una artista necesita su musa Si me vuelves a llamar musa te parto las piernas, ¿vale? Vale Entonces ella se desacombrada con eso porque ella ve la valor en tener Castle y trabajando con él Es una gran resource para mirar un caso diferente y para resolver los muertos Ellos trabajan muy bien juntos Y aparte de ese hecho, creo que ella también tiene un poco de un crush en Castle ¿Cuántos años tienes? Lo suficiente para poder comprar mi arma láctea Entre tantos casos y crímenes también hay tiempo para el recreo y la familia Sobre todo tratándose un tipo como Rick Castle ¿Habéis pedido comida? No Será mejor que vaya a ver Hola ¿Quién es? Hola, Nitin ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Always a pleasure ¿Y quién soy yo? Soy Rick Castle Castle, Castle, Castle What makes Castle so special for this show? Uh, he's trouble He's a pain in the ass And, uh, and he's lots of fun Hola Hola So he's like a kid on a kindergarten Like that, like, like a kid on Christmas morning How about that? ¿Tú también me has traicionado? No, no, soy un escritor No me mientas Eres un poli ¿Eres un poli? No me haga reír No es ni medio hombre ¿Beckett? Beckett, for Castle Is his only authority figure that he has And she tells it like it is She won't put up with any of his garbage And I think he needs some control in his life And that's Kate Beckett Formamos un buen equipo, ¿sabes? Como Starsky Hatch Tango y Cash Batman y Robin Ahora que me lo dices Sí que me recuerdas algo a Robin ¿Te aprendes en español? Las cucarachas entran Pero no pueden salir Hola Take it easy Adora España You guys have to watch Castle Because there's going to be a lot of sexy murders this year My question is this If you aren't watching Castle What are you doing? ¿Qué te pasa? Un rebelde pero simpático escritor de novelas Y una estricta y experta agente de policía ¿Serán capaces de resolver los crímenes más complicados? Los sabremos en los nuevos episodios de Castle En AXN Y esto es lo que es 없 god Y el fútbol de mar